¿Qué número multiplicado por 7 quintos da 1? Como no sabemos qué número que sea x, multiplicado por 7 quintos, o sea, sería 7 quintos multiplicado por x, así, da 1, o sea, igual a 1, ya está. Ahora, para hierar x, siempre el que está abajo, o sea, el que está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, sería 5 por 1, 5. Ahora, el que está multiplicándole al x, o sea, el que está a su costado, que es el 7, siempre va a pasar al otro lado dividiendo, o sea, viene abajo. Respuesta, así que el número buscado es 5 séptimos.